¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sale de aquí? Es la guerra, papá. La guerra. Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses. Pase lo que pase, no te separes, oído. Sí, papá. Pégate a mí. Vais a sustituir a los cabos que han caído. Ahora tendrás que obedecerme. No hay salida, papá. Tenemos que luchar y ganar. Solo así podremos volver a casa. Solo eres un niño. ¿Los niños matan hombres? Terno, aguanta. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina